Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador Bon, aquí estamos por el sector de las vaquillas para repasto, es el momento de comprar vacas flacas para engordarlas ahí. ¿Cuánto valen las vacas, viejo? 11 por las 2. Oye, el tiempo de comprar, pa. Ahí está, amigo, 11 por las 2, esta para llevarlas a engordarlas, ahí estamos, la va a agarrar, Oye, ¿vá a agarrar hacerse o poner ver el consequently. Coloque papel, hombre, un bojo, 20. Comey, Floral? Tapé. Andame acá, ¿eh? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿A qué? ¿Ya le dijo? Yo te digo en la voz Está lleno hoy de vehículos aquí Está bonito este ¿Cuánto le costó? No, lo vendo Lo vendo Bueno pues el libro está la lista Para los riñones La unidad negra El ardor El dolor El más dolor que el hecho Le arde le duele para orinar Viene por el de riñones Venga cerca de nuevo Vengo a la cápsula de la del compuesto La cápsula de la del compuesto Es una buena excelente ¿Cuánto vale? De alta calidad Catorce Le limpia Le desintoxica Le activa los riñones Vaya señores aquí están El ardor El dolor El más dolor que le echa el orin Le arde le duele para orinar Viene por el de riñones Quiere curarse Venga cerca te pregunte querido hermano Con la cápsula de la del compuesto Nosotros lo estamos transmitiendo para youtube La cápsula de la del compuesto No se si quiere dar su numero Por si alguien esta interesado De alta calidad 100% natural Mi numero 77 77 47 52 47 Negociable el precio Negociable el precio Vaya señores ahí esta Negociable el precio El buen toro En el barco El barco El barco El barco El barco ya lo vamos a entrevistar con carlos a dónde para allá estar en atlanta la cápsula de la del compuesto la cápsula de la del compuesto armada es una buena excelente medicina de alta calidad 100% natural para limpiar para desinflamar desintoxicar activa de los riñones para quitarle esa orinadera, el ardor, el dolor, el mal olor que le ha hecho al orinadero le arde, le duele para orinar sobre esa orinadera constante no torta que no lo deja dormir hacer que se pregunte querido hermano con la cápsula de la del compuesto la cápsula de la del compuesto querido hermano es una buena excelente medicina de alta calidad 100% natural para limpiar desinflamar desintoxicar activa de los riñones para quitarle esa orinadera, el ardor, el dolor, el mal olor que le ha hecho al orinadero le arde, le duele para orinar la cápsula de los riñones quiere curarse la cápsula de la culilla la cápsula de los riñones ejecuta de los riñones la cápsula del macho se le da a por la palma la cápsula del papá ¡Los ruizos! Aquí las caras son un poquito caras porque una vez te pide hasta $150 o $100 pesos. Aquí te caes. Pero pueden conseguir alguna barata? Si. Pero ya hay donde escoger. Hay buenos chicharrones, papá. La costillita de cerdo ahí. Los buenos chicharrones. Para mí es purga eso. Me da daño. Me da daño. ¿De voladas? No, de voladas. ¿Ves? Y los unicornios ahí están. Están los unicornios. Los unicornios. Los unicornios. Pero Dios. Es frío. Me voy a venir a bajar aquí. Sí. ¿Y a dónde es que van a temblar el acate? Sí. Por lo menos, en la dirección donde nosotros vivimos, para arriba, pero en un cuartal es cerca de la línea. Cerca de la línea. Hay que entrar por la calle del alto. ¿Por dónde? Sí. Si, agarra la línea, agarra la derecha y bajar de nuevo. Yo me meto. Es frío. 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 Hay que decirle al alcalde que la vea arreglar. Y renunció. Ya no es alcalde. ¿Quién? Yoalmo. Yoalmo. ¿Renunció? Renunció a la alcaldilla. ¿Y eso por qué? No, porque eso no renunció a la alcaldilla. El cabrillo está abandonado. Ah, no. Ten cuidado. ¡Ey! 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 ¡Fíjame! ¿Y ahora están los días? ¡Ay, tal! Una buena cabrita. ¿Quiere la blanca? ¿Cuál? ¿Esta es tuya? ¿Sí? ¿Cuánto vales, viejón? 25. Ah, bueno. ¿Todo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Danos peligüey. Peligüey, peligüey. ¿Cuántas tazas da esta? Recientas tazas. Recientas tazas. Recientas tazas. Recientas tazas. Recientas tazas. Una botella. Una botella. Órale. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?